... ... ... ... ... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡E! ¡Ey! 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 Yo no voy a decir que hay que bajar. Yo no voy si me bajar. Y yo voy a decir que hay que bajar. Despéguensele los soldados, despeguen... Porque ya sacaron un acuerdo que se va a retirar la fuerza pública. Cuidado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Abusadores! ¡Son unos abusadores! ¡Son unos abusadores! ¡Ven aquí para que maten hombres! Si esto no tiene papel, esto hay que darle. Aquí hay mucha gente en Solara. ¡Que venida con esa puerta y que no les devuelvan! ¡Que devuelvan, que no sean ladrones! ¡Que no sean ladrones! ¡Vámonos con ellos! ¡Llévense los motores, los motores! ¡Que la jalen! ¡Que la jalen los motores! ¡Atrìekkeremos los motores! ¡Saltad ahí! ¡¿Tú es el que coje los cuatro fracasados aquí los fracasados! ¡Para que se preparen? Que se ha generado en torno a una fuerza pública en el mes de diciembre que es inapropiado y es antiadministrativo porque el procurador, el jefe de Abba Núñez hace más de 10 años que dijo que en diciembre y en Semana Santa no se dan fuerza pública hasta el 7 de enero. Desconociendo eso, no sé por qué motivaciones otorgaron la presencia de militares y demás en esta audición. Nosotros, en primer orden, entendemos que es una especie de rastería de la Fiscalía dar una fuerza pública sin escuchar a la parte intimada. Lo lógico y lo procedimental es que si quieren una fuerza pública para cualquier acción, la Fiscal cite a la otra parte, discuta con ellos, vean los documentos que tiene uno y que tiene el otro y si no hay acuerdo entonces actúa. Pero aquí no se ha citado a ninguno de nosotros para debatir eso. Es más, ella no conocía ni siquiera esta sentencia donde ellos perdieron en la jurisdicción penal de Puerto Plata. Ella ni siquiera conocía también. Después de ahí, entonces me llamó un ayudante, el Procurador de la República, y yo le expliqué, es que ustedes están actuando como abogados de los supuestos propietarios, porque llevaron un blanquito extranjero, dijo que era el dueño, lo que era el que era gerente por un poder, gerente por un poder, porque el que figura aquí como supuestos propietarios no era él. Bien, echamos unas cuantas discusiones ahí con él y con el abogado, y luego entonces llamamos al Gobernador. El Gobernador mandó al licenciado Felipe González Fita para que interviniera. Se acordó promover una reunión para el próximo lunes en la Gobernación para discutir esta sentencia con los documentos y con las calidades de ellos, porque ahora es que aparece un gerente, no es un dueño, es un gerente, que aparece enfrentando a la compañía. Luego, al llamarme el ayudante del Procurador, yo le dije que nosotros queríamos ir a la Procuraduría para que se le escuchara, porque no se lo ha escuchado, no se lo ha escuchado en la Fiscalía de la Procuraduría. Él me llamaría por medio de Alba Núñez para que entonces comparecer allá ante el Procurador General de la República. En ese sentido, estaremos preparados en los días subsiguientes para seguir debatiendo esto. ¿Qué pienso? En primer lugar, hubo una condición, que ellos abandonaran. ¿Verdad? Y tengo entendido que han abandonado. En segundo lugar, que ustedes no edifiquen hasta que no discutamos la situación el próximo lunes. Pero manténganse vigilantes y chequeando lo que ustedes tienen ocupado. Y le dejo un llamado a los que son diputados, senadores, síndicos, consultores jurídicos, que hoy día es que esta base que le da tanto apoyo y tantos cuartos a todos ustedes, lo necesita y están de pal a ellos. Y que les repito, estaré con ustedes hasta la etapa final. Ni le tengo miedo a nadie y tengo mi cuota de poder. Cuenten conmigo, el licenciado Gregorio Rosario también ha estado apoyado en esta causa, Luciano Vázquez también, el querido hermano, el licenciado Tabárez también, Anderson y los demás, ni se diga. Hay otros periodistas que están como la gatica María Ramos. ¿Entienden? Hay otros que están dando el frente para buscar una salida lo más diplomática posible. Entonces, Domingo Vázquez y que viene de los de abajo. Y anda con los de arriba. Bien. Entonces, en este caso, nosotros estamos claros en que nuestra base son ustedes. Los que sustentan el poder en el PLD no es ni Alba Núñez ni Evelina Laluz. Son ustedes. Les reitero y como abogado estaré a su lado hasta el final. Ganemos o perdamos, respetando la autoridad, pero exigiendo que se respete estos derechos. Y por último, por último, primera vez, primera vez en el ejercicio de una fiscal que se da a fuerzas públicas sin escuchar a la parte última. Vostad ya ahí. No se ha visto en ninguna parte del mundo. Ahí es el que están buscando y con un Estado de Derecho. De manera, queridos hermanos, que mantenga la calma, mantenga la paz a los que cogieron su cuarto para allá arriba, que lo aprovechen y que nos diarrea con ellos y nosotros seguimos a ellos. Ven, 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 ven. ¡Ven, ven, ven! ¿Los guardias que estaban con Juventud y Trenocente? No tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Seguimos poniando. Parabén.